Durante la homilía dominical, el arzobispo de Acapulco, Monseñor Leopoldo González González, destacó la fortaleza de la comunidad tras la devastación causada por el huracán Otis, que azotó la ciudad hace más de mes y medio. Enfrentando días difíciles, los ciudadanos han emprendido el proceso de reconstrucción de sus hogares. La transformación de nuestra realidad social, la reconstrucción de nuestra ciudad, empieza desde la conversión del corazón de cada uno, para mirarnos hermanos y amigos, que se aceptan y se aman, es decir, que buscamos hacernos el bien. Monseñor González señaló que en estas fechas recordar la visita de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego el 12 de diciembre en el Cerro del Tepeyac, es un faro de esperanza en medio de la adversidad. Esa también es la misión que ahora la Virgen nos confía, construir su casita sagrada. Sí, nuestra persona, las casas, negocios y edificios destruidos por el huracán en nuestra región. Y también nuestros pueblos tan heridos por la violencia. Reconstruirlos en una etapa mucho más luminosa. Juan Diego no desistió, hasta por tres veces fue a llevar el encargo de la Virgen. En un llamado a la solidaridad, Monseñor hizo hincapié en la importancia de aceptar y ayudar a los demás, fomentando la hermandad y la amistad. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.